Él era el más valiente y el más apuesto Él tiene previo un peligroso viaje cruzando el gélido racial y el ardiente desierto Viajando día y noche sin descanso, arriesgando su vida y su físico Tus lágrimas me traen aquí Yo sé que necesitas sí Para ser siempre muy de mí ¡Calla! 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 Gracias.